Madrid, buen día y hoy es Día de Reyes, ¿cómo se dice? Los Reyes, bueno y justo vinimos a comer en un restaurante italiano a ver si esta tagliatella de la poloniesa vale la pena mi amor, ¿vos que te pediste? Mi amor, ¿sabes que salió tu nuevo videoclip en tu canal de YouTube? ¿Cómo tiene que hacer la gente? Así. Me encanta la canción, yo también quería aparecer con el perrito, vayan a verlo y hagan así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero mira algo también! ¡Ahhh! ¡Así que la mierda! ¡Mmm! ¡Para negar las tres horas! ¡Si! ¡Ja ja ja ja! ¡Soy el gordo que gata fuerte! ¡Eh! ¡Sí! ¡Cuadrín! ¡Para que salgamos a presionar! Hablando de... ¡Hola, chiquita! ¡Hola, chiquita! Hola, gracias! Creía en el futuro Soñaba con triun... ¡Jerónimo! No, no están mal las calles de Corán No, 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 no El pitch perfecto Frío Bro, ¿qué dice Madrid? Madrid tiene una particularidad que tiene magia y estamos disfrutando de la magia Hace un frijol Se meten las campanadas Se meten 20.000 personas aquí a comerse las dos seguitas y el péndulo ese baja y hace tum 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 coge Guía de turismo Bayanajara y yo con el frijol Mali, ¿bien o no? ¿Frito? No, no Mi pelo es un nuevo look Así voy a ir Así voy a ir Así voy a ir Así voy a ir Ay Como es Ay Ay Para este Colegio Vile Cuarta Soy la hija, 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 soy la hij ¿Lo entiendes? Sí, ¿no? No lo entiendes, señor. Ah, pero que mío que esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? Vamos a ver qué más. ¿Has traído? ¿Un yo-yo? Ay, anda, anda, toma. La última vez. Y supongo que ahora mismo solo debo de ser para ti un recuerdo lejano. Una mentira. Y esto seguramente es algo bueno. Para mí. Y si escucho esa nocita yo vuelvo a sonreír y algo está ahí. No lo puedo controlar. Esto... ... 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